Siempre oro con ustedes para que el Señor les dé larga vida. Hemos dicho que larga vida es de que ustedes vean a sus hijos, lo vean bien, y vean a sus nietos, y vean a sus bisnietos. ¿Está conmigo? ¡Y vienen! O sea, así como dicen, ¿verdad? Ya en este lado están todos en la escarita, ¿verdad? ¿Verdad? Están todos sin mantenimiento. ¡Qué bonito es el Señor! Imaginen que lo vea alguien aquí ahí y le va a dar un Señor besos. Que ya lo llevan a usted y lo llevan aquí ahí y lo va a dar un bonito besos, ¿verdad? Un salmiento bien. ¿Está conmigo, Señor? Porque el Señor es el que nos guarda, el Señor es el que nos ayuda, ¿no? Fíjense que aún pensando, bueno, y si vienen enfermedades, si vienen achacos, incluso si viene la muerte, ¿será el fin? ¡No! 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 ¿Usted cree esto de estar en la presencia del Señor? ¿Amén? No ha terminado nada. Usted va a estar mejor. Es lo que Pablo decía. Por cuestión del servicio, bueno, que lo está. Pero si me voy con el Señor es muchísimo mejor. Lo que pasa es que todos queremos estar aquí todavía, ¿verdad? Y mientras el Señor no quiero tener. Ustedes no dicen, esto parece ya. ¿Quién puede tener eso? Nadie. Pero ahí se terminó. No, a mí es mi iglesia. De una nueva manera. Porque la eternidad, entramos en la eternidad, este día, confesamos a Jesús como nuestro Señor, el Salvador personal. Entramos en la eternidad, este día que le hicimos a Él, Señor, el Salvador personal. Amén. 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 Piedra de ayuda Era para que se visualizara Toda gente que pasara Entre mispa Y se Esa piedra Papá, y esta piedra Ah, hijo, te voy a decir Esa piedra la puso Samuel En un momento dado de nuestra historia De nuestro pueblo Esa piedra significa esto Significa que él Es nuestro auxilio Él es nuestra ayuda Él es nuestro autor de fuerza Él es Jehová Vive nuestro produtor Él es Jehová Nuestro sanador Él es Jehová Nuestra justicia Él es Jehová Y entonces, eso ilustra ¿Y esto por qué? Porque hasta ese día el Señor nos ha guardado Así como nos sigue guardando, ¿verdad? ¿Está? Por eso es tan importante, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando nosotros vamos al día domingo Más que todo ya tenemos más tiempo Los alimentos Vamos a orar Dándole gracias a Dios Hijo Estos alimentos ¿Saben de dónde vienen estos alimentos? El Señor? El Señor con nosotros y el Señor es de esta manera El Señor es de nuestro amor El Señor es del amor No es un concepto No es un guillito que está sentado allá Y donde todo se acuerda del concepto No, Él es parte del concepto Él está en nosotros no es un concepto de un libro es una práctica diaria Él está con nosotros cuando nos hace falta algo ¿a quién vamos a pedir? a Él porque hasta aquí Él siempre nos ha escuchado hasta aquí Él siempre nos ha ayudado hasta aquí en los momentos de dificultad cuando ha habido enfermedad cuando ha habido estacés cuando hemos tenido problemas hemos llamado a Él y Él se ha hecho presente porque Él es presente Él está presente ¿estuvo presente? allí está presente hoy y estaba presente mañana porque Él es nuestro Dios Él es nuestro Señor Él es nuestro Padre Celestial Él tiene un interés personal en nosotros somos parte de Él no se nos carga para Él a través de nosotros Él pudiera existir sin nosotros sí sí pero Él ha tomado en sus manos en nuestras vidas porque nosotros no es nuestro Padre y la palabra dice que si usted hace Señor de su vida Jesús Él Él se reconcilia con usted y tiene como un un mensaje con usted amén y todo lo que usted hace todo lo que usted desea Él lo va a hacer ¿por qué? porque Él quiere que la gloria sea para su Hijo amén por eso el Espíritu Santo interviene dándonos fuerza a poder hermanos para que la gloria y lo que usted haga esos son unos vasos hermanos vasos de barro nosotros solo contenimos la esencia la gloria para que la gloria para dársela a Él la gloria no es para nosotros está conmigo pero eso debe estar hermanos son en distintos planos los tiempos pero eso debe estar tan claro en nuestra mente y en nuestro corazón el Señor porque el Señor es fiel el Señor seguirá siendo fiel el Señor me ha acompañado hasta aquí me seguirá acompañando el resto del camino esa certeza el enemigo viene a mirar que ha tenido no te aparte ni te acerqué fuerte no tenés nada que decir no es que mirá cómo estás ahorita si vos te acercás conmigo vas y salió querido alguien más a veces se lejos no de algo mentiroso si el Señor ha estado siempre conmigo estará conmigo y nunca me lo sabés hasta aquí me hace lo que están conmigo que lo que están conmigo que no me ha hecho un gran campeón el Señor me ha dado la fortaleza bien como mi Dios nadie nadie amén amén gracias a Dios 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 por tu fidelidad gracias por tu misericordia gracias por que estamos en las mejores manos de Dios manos amorosas manos de realización manos madre que verdaderamente quiere quiere padre lo bueno lo mejor para nosotros en ti solo el pensamiento de paz y pensamiento de amor nunca pensamiento de mal nunca pensamiento de guerra gracias papito lindo gracias que damos Señor por tu palabra que esta palabra quede grabada en nuestra mente no importa la dificultad no importa la circunstancia tú eres fiel que estás con nosotros gracias Señor hasta aquí Señor en ese piedra piedra de auxilio piedra de auxilio ha sido Señor gracias hasta aquí Señor tu ha sido fiel gracias Dios gracias